¿Cómo están mis queridos cinefilos? Hoy voy a hablarles sobre Relic, la nueva película de terror que ya se ganó un lugar entre las más aclamadas de este 2020. Por suerte no trata sobre ninguna pandemia. Demencia, culpa y responsabilidad familiar es el delicado corazón de Relic, la ópera prima de la guionista, productora y directora Natalie Erika James. Hola, mi nombre es Natalie Erika James, soy la directora de Relic. La película tuvo su estreno mundial en enero de este año en el Festival de Sundance, con muy buena repercusión del público y de la crítica. Algo que sabemos que no siempre sucede. Antes de hablar de la película, quiero aclararles dos cosas. Primero, que Relic no es una remake de The Relic, la película de 1997. Qué ganas de verla me dieron. Y segundo, no se dejen llevar por el trailer de la película, que realmente deja mucho que desear. Pero para motivarlos a que vean la película, porque realmente es una película que vale la pena ser vista, voy a dejarles los links de los cortometrajes anteriores de esta directora. No tengo dudas que estos cortometrajes los incentivarán a ver Relic, su debut en la pantalla grande. Relic es una película de terror, y quizás de las mejores del año. Aunque a priori pueda parecernos una historia más sobre casas embrujadas, con el pasar de los minutos nos encontraremos metidos de lleno en una historia claustrofóbica, y una creciente incomodidad se apoderará de nosotros. Su directora se rodeó de un gran elenco femenino para contar esta historia de tres generaciones de mujeres. Una hija, una madre y una abuela. Que son acosadas por un tipo de demencia que está consumiendo a toda la familia. Los personajes de esta historia familiar, que no dicen nada cuando en verdad deberían estar gritando, van tornándose cada vez más siniestros, al punto que no distinguiremos lo real de lo sobrenatural. No quiero contarles mucho más, pero hay un punto de giro en la película que es maravilloso. Está llevado a cabo sin artilugios, sin efectos especiales y sin efectos de sonido. No tengo dudas que se les quedará grabado en la retina por mucho tiempo. Un poco en contra de la historia juega su escasa iluminación. Queda claro que es una decisión del director de fotografía y de la directora. Pero la verdad es que por momentos me hubiera gustado que las protagonistas tuvieran linternas más potentes para poder iluminar ese mal que las acecha. Pese a ese pequeño y oscuro detalle, el que dice que no le gustó la película es porque la vio, se asustó y no quiere admitirlo. Relic es la confirmación de que aún quedan territorios inexplorados en el cine de terror. Antes de despedirme, solo una cosa más, como decía el Teniente Columbo. Solo una cosa más. Se me salió medio borracho. Solo una cosa más. Una sola cosa. Presten mucha atención a la secuencia final de la película. Después me escriben en los comentarios qué les pareció. Esta casa parece... ...unfamilio. Y recuerden, lo bueno del cine es que durante una hora y media, los problemas son de otros. Esta fue otra crítica más del cine filoamericano. Qué quilombo que es grabar, ¿no? Todo es una... ... ... ... ... ... ... ... ...